¡Saludita! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ruta Oaxaqueña. Ya me encuentro en la comunidad o en el municipio de San Pedro Cajonos. Venimos a disfrutar de su fiesta patronal de honor a San Pedro Apóstol. Y antes de comenzar con esta fiesta, los invito a que se suscriban al canal, compartan para que más personas sigan conociendo lo bello y maravilloso que es el estado de Oaxaca. Y no se diga más, vamos a comenzar. Integrantes de la banda filarmónica de Talea de Castro, muy bienvenidos a esta población de San Pedro Cajonos. La autoridad municipal, conjuntamente con su cabildo, les da la más cordial de las bienvenidas. A nombre de ellos, los sanpedreños radicados en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, en un grupo voluntario llamado Gávez del Cielo, perdón, les da la más cordial de las bienvenidas y les agradece el haber aceptado convivir en esta fiesta patronal con nosotros. Sean bienvenidos, muchas gracias por su presencia, lo que se les ofrezca, si está en nuestras manos, la autoridad municipal, con gusto, háganselo saber, por favor. Están en su casa, siéntanse en su casa, bienvenidos sean todos, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a autoridades municipales, comunales, banda filarmónica, y habitantes, que en estos momentos nos dan la bienvenida. Nosotros estamos aquí por la invitación que ustedes hicieron. Gracias por habernos tomado en cuenta. Y gracias a ustedes por ese lazo de amistad entre pueblos hermanos. Reciban un cordial saludo por parte de la autoridad municipal, por parte del pueblo de Talé de Castro, que hoy soy el portavoz de ese pueblo. Esperemos que nuestra estancia sea grato para ustedes. Nosotros venimos a compartirles nuestra música, a darles lo mejor que nuestros niños, jóvenes, y el maestro trae para ustedes. No se debe de perder ese lazo de amistad de nuestros pueblos serranos. Debemos seguir fomentando, debemos seguir construyendo esa unidad como pueblos serranos que somos. Que esta banda municipal, alma taliana, tiene preparado para todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Amigos. Ya estamos en otro día más de fiesta aquí en San Pedro Cajonos. Y ya estamos en lo que es el baile serrano. Vamos a disfrutar un rato y ustedes sigan acompañando para que se sigan divirtiendo con Ruta Oaxaqueña. Gracias. 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 Los Ángeles. Ellos son los padrinos que hoy en esta tarde nos van a hacer el favor, la gracia de Dios, para que nos acompañen con los payasos. Y primero que nada quisiera saber qué los motiva a ser los padrinos de los payasos en este día. Pues la motivación muy grande que tenemos, muy poderoso, es creer en Dios y seguir las tradiciones de nuestros antepasados, que hay que tener fe, que hay que darle como una reliquia a Dios para poder seguir disfrutando de la belleza de nuestro pueblo. Es apoyar, apoyar al pueblo, órale, vamos a dar lo que nos nace de corazón. Y bueno, yo tengo entendido que, bueno, sabemos que no ha habido fiestas aquí en San Pedro hace ya dos años casi prácticamente. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes esperando ser padrinos? Como dos años. Dos años nos apuntamos porque pasó lo del COVID y entonces se canceló la fiesta. Bien, pues ya estamos aquí en compañía de nuestro amigo Sergio Jiménez, que va a ser la payasa hoy en esta tarde y nos va a acompañar aquí en el Jaripeo, va a ser la estrella principal, ¿verdad, Sergio? Sí. Así es. ¿Cómo te sientes hoy, Sergio? Pues motivado a sacar este compromiso que tenemos. Pues bueno, yo lo hago por aquí, de mis tíos que dijeron que iban a ser los padrinos del Jaripeo. Y también, por otra parte, pues en memoria de mi abuelo, que fue uno de los que tuvo un toro bravo. También platicaba que él fue un jinete, pero de aquellos años, pues. Y pues en memoria de él, pues, vengo a hacer esta monta de hoy. Hacer esta monta de hoy. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, perdón? Cipriano Antonio. Cipriano Antonio. Pues ahí está en memoria del señor Cipriano Antonio. Se va a hacer esta monta el día de hoy con nuestro amigo Sergio. ¿Sí? Y los padrinos aquí, que nos quieren dar unas palabras para nuestro amigo Sergio aquí. Un agradecimiento, tal vez. Pues agradezco a todos los muchachos que se han motivado para llevar este evento a cabo. Y yo también quiero hacer un homenaje a mi padre, a Pedro Díaz Hernández, que fue un gran montador. Órale, muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación para que acompañara a nuestro amigo Sergio. Oye, Sergio, ¿cómo te sientes hoy, amigo, que vas a montar a unas horas ya casi prácticamente? En tanta violencia. Ya, los nervios, pues, ya están. Ya están a flor de piel. Eso. Bueno, ahorita con un mezcal se te compone, ¿no? Exactamente. Ok. La invitación para que estén con nosotros hoy en este día. Y también tenemos aquí en compañía de nuestro amigo, ¿cómo te llamas, amigo? Beto. Beto. Beto, conocido aquí en San Pedro Cajonos ya, ¿verdad? Muy conocido, siempre participando en todas las actividades aquí de San Pedro Cajonos. ¿Cómo te sientes hoy, amigo? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos ven en diferentes redes sociales. Pues, el día de hoy nos encontramos una vez más, ¿no? Haciendo, este, fiesta en honor a nuestro santo patrono, San Pedro Apostol. Y, pues, nada, aquí ya emocionados, contentos y esperemos que todo salga bien, primero Dios. Y, pues, este, la invitación está para que nos acompañen en unos momentos. Ahorita, este, también le agradecemos a la madrina, Mariela Antonio, a mis compañeros que van a hacer el, este, el espectáculo del día de hoy. Y, pues, nada, ¿no? Emocionados, contentos y, pues, que se les invita a todos y que se sumen, ¿sale? Para que estén presentes el día de hoy. Ahí está la invitación, una vez más, para que ustedes nos acompañen y no se despeguen de este canal. Y seguimos de este lado también. ¿Quién nos acompaña por acá de este lado? Otro payaso, muy bueno. Nosotros somos los capoteros. ¡Los capoteros! Ahí están los capoteros, ¿son tres? ¿Y cómo te llamas, perdón? Digo, José. José, un capotero. Eh, amigo, ¿tu nombre? Carlos. ¿Sí? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues... Bien. Bien, normal. Sinceramente te hace mejor como torero, como jinete. Sí, lo he visto, lo he visto. Pues, muy bien. Aquí está el más respetado aquí en San Pedro Cajonos. Líder. Muy bien, exacto, muy bien. Y tenemos también aquí a este lado, ¿quién? Emeterio. Emeterio. Otro capotero. Infiel. Infiel. Muy infiel, pero también va a tener mucho pegue con las muchachas, ¿no? El chamacagua. La carnada. Sí, la carnada. Es la carnada. Ahí está. Pues, amigos, está de este lado también. Tenemos otro payaso más aquí de este lado. ¿Cómo te llamas, amigo? Este... Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz. Ruiz León. Sí. Este... Y, más que nada, darle a todos las gracias, ¿no? Principalmente, este... Fruta Oaxaqueña. Gracias. Está con nosotros. Nuevamente, porque año con año ya están consecutivamente con nosotros, ¿no? Gracias. Y hay que dar gracias, porque gracias a ustedes, a sus videos, a las personas que los miran, a sus suscriptores, tienen ese apoyo, ¿no? Sí, así es. Y gracias, este, a ustedes, llegamos a todos los rincones donde no puede la gente venir a una fiesta de nosotros, pues, y aprenden parte de nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo nuestro... Sí. Lo que conlleva a ser una fiesta patronal, ¿no? Muy bien. Ajá. Y, ¿qué esperas para esta tarde? Pues, lo mejor de lo mejor, ¿no? Un buen espectáculo, más que nada para, este, la payasa, los compañeros copoteros, que son los que, los que en realidad van a hacer la fiesta, pues. Dice que sin, sin borracho y sin, este, sin torero, no hay, no hay fiesta, pues. Así es. Un jardín sin flores, no es jardín. Así es. Un jardín sin flores, no es jardín. Bien. Una fiesta sin borrachos, no es fiesta, pues. Y fiesta sin borrachos, tampoco es fiesta. Hola, una, un jaripeo sin torero, sin jinete. Eso, así es. Efectivamente. Y bueno, gracias, amigo. Vamos a continuar acá, este lado, porque veo otro payasito por acá, este lado, antes de llegar con el mero, mero ahí de la fiesta. ¿Cómo te llamas, amigo? Kevin. Kevin. Nuestro amigo Kevin también va a estar de payasito esta tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? No sé. No sabes. Bueno, pero ahí vas a ir a la fiesta, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Bien, gracioso, emocionado. Sí. Muy bien. ¿Es tu primera vez? Sí. Ok, pues es la primera vez que vas a estar en el jaripeo y ojalá y todo salga bien y todo esté tranquilo, ¿verdad? Efectivamente, tengo la presencia de otro amigo aquí. ¿Cómo te llamas? Daniel Méndez. Daniel Méndez. ¿De dónde nos acompañas hoy? Aquí. ¿Aquí radicas, aquí en San Pedro? Aquí radico. ¿Es la primera vez que vas a fallasear o ya has hecho otras veces? Ya, ya he hecho varias. Ok. ¿Cómo te sientes? Pues, súper bonito. Ganas de todo. Ok. A bailar. Eso, pues. Después de dos años de espera, ¿no? Eso. Ok. ¿Ya estabas ansioso por una fiesta? Ah, claro. Ok. Bueno, ¿qué quieres decirle a nuestros amigos? Bueno, pues, saludos a todos. Gracias por el apoyo que les da, todo el ánimo. Sí. Ahí traigo. Vale. Gracias. Bueno, pues, amigos, llegamos hoy con un personaje muy conocido aquí en San Pedro, California. Él es El Pie, ¿verdad? Ajá. Estamos estrenando Arillo. Sí. Y usted ya tiene mucha experiencia en este tipo de eventos. ¿Cuántos años ya? Yo hice 20 años, payasa, pero hoy, hace tres años, me dieron la oportunidad de regresar a estar con los jóvenes, que los jóvenes me da mucho gusto hoy que estén recordando tiempos viejos, ¿no? De los abuelos, de todos ellos. Sí. Sí. Ok. Y de esos 20 años, ¿qué experiencias ha tenido usted? ¿Qué ha vivido? He vivido emociones fuertes, he vivido muchas cosas adentro del Javipeo, ¿no? Ok. ¿Usted qué espera para esta tarde? Pues, espero que me den una oportunidad para hacer otra monta de las… Órale, de las grandes que me ha gustado. ¿Nos va usted a denitar con una monta? Una monta. Órale, pues ahí está, mire. Saludos a todos los amigos de California, a todos de esos. Y a un homenaje al señor Cipriano Antonio. Yo fui uno de los grandes que monté uno de sus toros. Gracias, gracias. Estamos. Gracias. Bien, pues como podemos ver acá atrás, ya se está preparando el contingente. Vamos a salir de aquí, de la casa de los padrinos de los payasos. Y nos vamos a ir directamente a la iglesia para recibir la bendición. Y poder disfrutar en esta tarde de este jaripeo tan espectacular que nos espera. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por vernos, muchas gracias por compartir lo que ha ganado usted ya y mandarlo a nuestro pueblo. A esto es para ustedes, Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado y Puro Salgado. Puro Salgado y Puro Salgado. Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado. Puro Salgado, Puro Salgado, Puro Salgado. mente, ¿por qué no le aplaude raza? La tradición, la payasa grita porque le duelen los pezones, sí, pero está arriba, sí, arriba, todavía hay más, todavía hay más, sáquenle todo lo que traiga, sáquenle todo lo que traiga, y bueno, parece que ya dio todo, ya no busquen los capoteos, es tradición, es inauguración, es primera monta, ay, 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 vamos, cerquita, lo tiene cerquita, lo tiene cerquita, lo tiene cerquita, échale una plana, solchillao, lo tiene cerquita, cuidado, vamos, vamos, nuevamente, nuevamente, el baraja de oro, le dicen, ¿qué dicen? ¿Aún hay más? Le echamos lazo para comenzar con los toros de compromiso, uno por uno, cabrales, uno por uno, para que no se enreden, por favor, le han cayendo dos, abran cancha, abran cancha, ahí viene el pilarriata, el pilarriata, no se suelte, no se suelte, tío, ¿dónde está el aplauso, señores? El veterano en la altura, en la escuela, demostrando, demostrando, cuidado, de quien lo sabe, lo dice, déjeme, que respire, déjeme, que respire, está pidiendo chance, porque se está saliendo, es un pie, aguante, aguante, que se estire bien, ese tiene el colmillo, bien retorcido, este no se anda con chingadera, para terminar pronto, ahí viene el pilarriata, y este toro, gritando un buen espectáculo, llamado el código secreto, ya se cansó, echele lazo, ya se cansó, ya doy la torre, echele lazo, qué buen espectáculo ha dado, es un gran amigo que de tiempo nos conoce, y hoy le digo muchas gracias a tu pueblo, y me despido, gracias. ¡Esto se aplaude señores! ¡Esto se aplaude señores! Ser jinete, no cualquiera, montar toros, no cualquiera, se necesita, mucho producto de gallina, mucho valor, el señor, está contento, y hay un sentimiento encontrado, con su servidor, porque yo dejé de montar hace mucho tiempo, y me gustó el micrófono, está llorando el señor, pero es de alegría, porque se siente orgulloso, de ser de San Pedro Cacolos, ¡venga el aplauso! ¡Echenle un aplauso para él! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Bien! Quiero que me acompañe la familia, por favor, asegúrenme en el toro, por favor, aguanteme un ratito, pásenlo. Se despide de montar toros, el amigo Filiberto Jiménez, cuantas tardes de gloria, de fracasos, de triunfos, de gloria, de éxito, de desesperación, de accidentes, cuantas tardes se vivieron. Y como agradecimiento, les trae unos pequeños regalos, unos pequeños dulces, para todos ustedes, de la familia del Copa Fili, y todas las personas que la acompañan. Adelante, por favor, cómame un canave, por favor, para acompañar, para acompañar la regalía. Dulce ciclas, eso. ¡No! 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 ¿Dónde están sus amigos de Don Fili? Para que lo pasen a saludar, chingado, güey. ¿Dónde están sus contemporáneos? ¿Dónde están sus camaradas? Dicen las canciones y los corridos, en vida, en vida, mi hermano. Ya muerto, pa' qué chingado. ¡Ahí tiene el corazón mágico, la vuelta de lado izquierdo al lado derecho! ¡El amagamiento de las cinturas se va a caer! ¡Y se fue! ¡Córrenme, córrenme, córrenme! ¡Qué onda, qué jugada, señores! ¡El corazón mágico de la tierra sagrada! ¡Qué jugada, qué espectáculo, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, córrele! ¡Qué buen toro nos ha traído a tierra sagrada! ¡Épale, épale! Ya hace un cambio, le mete la cintura ahí el muchacho. ¡Córrele, córrele a la vuelta! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Quirado, no se confíen, no se confíen! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Épale, épale! ¡Épale, épale! ¡Aguas que el toro no ve! ¡Cuidado, cuidado! Todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más. ¡Épale, épale, épale! ¡Épale! ¡Por instinto, el toro sigue, el toro sigue, el toro sigue, el toro sigue! ¡Que el toro sigue, el toro sigue! ¡Se alcanzó a salvar! ¡Ahí tenemos de frente, de frente al de San Pedro Cajones, el que ya lo habían alcanzado! ¡Quiere la revancha, quiere la revancha! ¡Lo está encarando, lo está encarando! ¡Está de frente, cara a cara! ¡Pode, a poder! ¡No le teme a la huesuda, le quiere platicar de a tú por tú! ¡Ya se le fue el corazón mágico a otro muchacho! ¡Ahí viene nuevamente este flanco, este flanco! ¡Se sube el pantalón, se le está cayendo la truza! ¡No! ¡No, señores! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ahí lo tengo! ¡Lazo, muchachos! ¡Ya pasó todo! ¡Son un copecitos, perro salvaje! ¡Viene la monta, viene la jugada, viene la revuelta, le mete cintura, le mete cadera! ¡Si usted no le aplaude, se puede caer! ¡Si no le aplaude, se puede caer! ¡Le mete la cintura, la cintura, cinco pesitos! ¡No te afloques, ni te apliques, chamaco! ¡Sigue la monta! ¡El muchacho arriba, batallando, soportando los reparos que le manda! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Calidad, temperamento! ¡Abre la lina se vive arriba! ¡Todo el jinete, todo el jinete! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora sí, que vengan los toreros! ¡Unos cuantos, uno por uno, para ver el espectáculo del perro salvaje! ¡Es de la tierra sagrada! ¡Qué montonón, se acaba de echar este muchacho! ¡Qué montonón, venga! ¡Échale un aplauso al jinete que está arriba! ¡Motívenlo, carajo! ¡Qué barbaridad, qué locura, qué jaripeo estamos viviendo! ¡Que no se pegue, ahí viene! ¡El Muelas arriba, copiloteando este impacto de Rancho Tierra Sagrada! ¡Acomodándose la Tejana, el Muelas! ¡Ahí lo tenemos rápidamente, señoras y señores! ¡Ahora sí, toreros! ¡Toreros! ¡Métanle, toreros! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí, capoteros! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga, 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 los toreros! ¡Viene el primero, viene el primero, viene el primero! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, hasta el corazón se empezó a palpitar más rápido! ¡Viene, toreros, toreros, toreros! ¡Los de la peor esnada de Santero están en su breve descanso! ¡Aquí vienen los demás! ¡Aquí vienen los demás! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Aguas, que hay, hay, hay agua y más abajo, hay luego! ¡Aquí viene este, aquí viene este! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! ¡Epa, su madre! ¡Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ay, quédate ahí! ¡Porque va por el otro pantalón! ¡Ay, quédate! ¡Porque ahora va por la truza! ¡Aguas! ¡Hijo de su pelona! ¿Cómo no patrocinan pantalones también en este cariño? ¡Épale! ¡Épale, ayúdenlo! ¡Hay que ayudarlo! ¡El impacto anda con todo! ¡Así ven, muchachos! ¡Así ven! ¡Épale! ¡El impacto anda con todo! ¡Hay que ayudarlos! ¡Ápale! ¡Asegúrenlo! ¡Échale lazo, échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Hay que asegúralo! ¡Uno más! ¡Dicen los capoteadores! ¡El impacto! ¡El impacto! ¡Se llama el toro! ¡Queremos otra vuelta! ¡Dicen los capoteadores! ¡Queremos que... ¡Épale, épale, épale, córrele, córrele! ¡Vámonos! ¡Ahí nomás quedó! ¡Ahí nomás quedó! ¡Cuidado! ¡Agárrenle el calzón! ¡Eso le hicieron calzón chino, pero lo salvaron! ¡Ahí tenemos! ¡Rápidamente! ¡El muelas arriba! ¡Aguantando todos los reparos! ¡El toro ya vio a la señora de la mochila negra! ¡Épale, amas quedó el tío! ¡No se atraviesen, no se atraviesen cuando corran los demás! ¡Hay que dar espacio cuando corran los demás! ¡Mi cuate Abelardo Sánchez allá de ese lado! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Está cansado también el muelas! ¡Pero quiere más pelea y quiere más batalla! ¡Los muchachos que están heridos, los que alcanzaron, ya lo están checando! ¡No pasa nada, dicen los que saben! ¡Aprovechadas estas! ¡Ay, de muero! ¡Bueno! ¡Aguas muchachos de San Francisco! ¡Son! ¡Los que no tengan nada que ver, me dice la comisión! ¡Fuera, por favor! ¡Aguas, vamos, carnal! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa, lo es! ¡Ayúdenme, cabrones! ¡Por lo visto! ¡Los policías no entran! ¡Solamente capoteadores! ¡Por favor, policías! Ya nos encontramos con las personas más importantes aquí en esta fiesta, las encargadas de la alimentación, y ellos son los mayordomos... ¿Cómo se llama, perdón, amigo? Mi nombre es Abel Ortega Robles. Este, soy integrante de la festividad anual que celebramos en el mes de febrero. Ok. Somos cuatro integrantes de mayordomos. ¿Está bien? ¿Está bien? Eh, él es otro mayordomo, ¿cómo se llama usted? Sí, él es mayordomo. Francisco Hernández. Francisco Hernández. Eh, ¿nos puede usted decir cómo estuvo este evento para ustedes hoy, este trabajo que hicieron tan pesado? Porque creo que por ahí mataron tres toros, a ver, cuéntanos. Es muy pesado. ¿Sí? Hemos trabajado tres días y tres noches sin descansar. Ok. Nomás para darle, eh, para darle su bienvenida a todos nuestros paisanos, hermanos, de todos los pueblos que se encuentran alrededor de nosotros. Tenemos otro mayordomo por acá. ¿Cómo se llama usted, amigo? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, compañeros. Ojalá que vengan aquí el siguiente día, el siguiente año, vengan a la fiesta. Están invitados por los vecinos de acá del sector Cajonos, vengan por Yalala, vengan al otro año. Nosotros damos eso, damos bienvenida a todos los que quieren llegar aquí a saludarnos, ok, a vernos, ¿verdad? Así es. Este, cuando ustedes se dedican a la mayordomía, aquí puede venir a comer cualquiera. Sí, aquí puede venir la gente que busque a venir a comer, a almorzar, a cenar, un cafecito, se le brinda pan, todo. Ok. Pues amigos, esto es algo muy importante y muy simbólico para San Pedro Cajonos porque podemos venir aquí a esta fiesta, disfrutarla y todavía nos van a dar de comer y nos van a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues nos vemos más y vamos a disfrutar de estos platillos que prepararon aquí los mayordomos. Pues amigos, ya vamos a disfrutar de estos platillos que preparó hoy la mayordomía. Tenemos un caldito de res aquí de fiesta, muy tradicionado aquí en la sierra de San Pedro Cajonos. Y este, vamos a disfrutarlo, ayantójense conmigo este caldito. Pues voy a disfrutarlo con una tortillita que me acaban de traer, bajadita y comal por cierto. Un poco chiquita, pero pues esperemos que nos sacan. Sí, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Una vez. No, si el que viene en el rincón de la sierra, pues... Esa de la buena y... ¿Cómo les has dicho? Eh... No, saludicita. Y gracias a ustedes por venir a visitarnos acá en la sierra. ¿Eh? Sí. Y el que vino, ¿para qué vino? Si no para tomar vino. Hasta luego. Si no toma vino, que se vaya a probar de vino. Que se vaya mucho para donde vino. Dale. Saludicita. Saludicita.